...un spot junto con la agencia Shackleton de Barcelona. El Ayuntamiento de Palma y el Gobierno Balear, en ese interés permanente por la colaboración público-privada, somos colaboradores, así como otras empresas privadas, de este importantísimo evento. Poco más les voy a decir yo, porque ahora se lo van a explicar, pero como ustedes saben, está basado en la historia de Catherine en aquel día del año 1967, cuando ella, de una manera muy inteligente, se inscribió con sus iniciales, KV, de Catherine Virginia, para poder correr, y pudo correr, pudo correr gracias a los amigos que tenía a su alrededor, pero marcó un hito en la historia. Esto es un destino en el que cada vez hay más deportistas, sobre todo de pruebas de largo aliento, como pueden ser triatletas o maratonianos, que vienen aquí a hacer sus preparaciones, pues por las condiciones, por el clima, y desde un punto de vista turístico, si la prueba se celebraba fuera de las fechas de temporada alta, pues es algo que también contribuye a desestacionalizar el turismo en las islas.